Vox ha comenzado su ofensiva para demostrar que son más racistas que el partido de Albise. Y es que Vox lleva ya tiempo presentando en los diferentes municipios muchas mociones que no tienen nada que ver, pero al final el fondo siempre es criticar a la población migrante. Esto es otra muestra más de cómo este partido ha dado una deriva para ocupar aún más el espacio de la extrema derecha y de la derecha más racionaria. Esto es un problema. Esto es un problema porque vamos a dejar que ciertos discursos que ya estaban implantados en nuestra sociedad simplemente por parte de partidos fascistas como esta gentuza. Esta gentuza lo único que quiere es acabar con nuestro sistema de valores y atacar a las personas que tienen menos que nosotros. Porque directamente su discurso es ni siquiera racista, es islamófobo y sobre todo es clasista. O sea, atacan a la gente por sus recursos. Dicen que no vienen a robar pero a la vez dicen que no quieren trabajar. Entonces, ¿qué vienen a robar? Dicen que vienen a matar a la gente pero a la vez que no quieren hacer nada. Que viven de las ayudas cuando en el Estado no existe ninguna ayuda para las personas migrantes. Que no te engañen, colega. O sea, que cuando vayas a la colega del barrio que no se crea que él es pobre por culpa de las personas migrantes. Él es pobre porque hay un sistema que nos está oprimiendo y que nos está quitando todo y para el que trabajamos y que simplemente somos meros números y meros recursos. Así que que no te comas la bola, colega.